Pues pareciera intencional, pero se acabó la batería cuando agarré un Jurel. Cambié de señuelo y... Cambié por un señuelo Hedon, uno de la marca Hedon, color hueso, un caminante, y se vino esta precisura. Se lo tragó completamente el señuelo. Si se fijan, miren, todo lo tragó. Pero bueno, es la pesca del día. Tengo mucho tiempo sin comer un Jurel, me lo voy a llevar este. Ya solté un robalo muy grande, pero este sí me lo llevo. Aquí está la bendición del día, muchachones y muchachonas. Día complicado, pero muy bueno. Hay que sacrificarlo con bondad y de regreso a casa. Hola amigos, aquí Ricardo de Pescador Mexicano. Bienvenidos a un episodio más. Si te gusta la cocina o si casualmente se te ocurrió que quieres preparar un pescado, bueno, quédate en este video porque te voy a enseñar cómo filetear un pescado. Bienvenidos, amigos. Aunque yo practico la pesca de captura y liberación, vale la pena decirles que también de vez en vez me gusta llevarme algún pez a mi casa. Me gusta preparárselo a mi mujer y disfrutarlo juntos. Porque pienso que finalmente son frutos del mar que todos tenemos derecho a probar de vez en cuando. Siempre y cuando no sea una especie que esté en peligro de extinción. A mí me gusta pescar mucho Jureles y ese es uno de los peces que están libres de la extinción. Son muy prolíferos y habitan en todos los mares de México y del mundo. Así que bueno, en esta ocasión me tomé la libertad de traerme este Jurel a casa. Y bueno, aquí les voy a enseñar cómo poder filetearlo y darle los cortes necesarios para que te queden unos buenos, buenos filetes y los puedas cocinar de la manera en que tú quieras. Vamos adelante, mis hermanos. Existen muchas formas para filetear un pescado. Depende del lugar del mundo en donde tú te encuentres. También depende mucho de la especie de pez que estés preparando. Por aquí te muestro unas imágenes rápidamente de tres países que preparan la misma especie de pez de maneras completamente distintas. En estas imágenes se ve cómo lo filetean y lo cortan. Este pez es el Jurel, el mismo que vamos a filetear el día de hoy. Pero bueno, para que se den una idea de cómo es muy creativo las maneras y las formas en las que la gente del mundo prepara sus platillos del mar. Bueno, yo no soy un experto como estas personas tan hábiles con ese cuchillo y con estas habilidades para poder destasar un pez. Pero bueno, con el tiempo he aprendido a filetear los peces que capturo. Y pues ha sido un proceso de mejora continua en el que al inicio yo recuerdo que me batallaba muchísimo para hacer los cortes. Quedaban todos disparejos, los cortes también. Pero como todo lo vas practicando y lo vas dominando y luego se vuelve hasta un cierto placer que disfrutas como parte del proceso de la pesca. Bueno, entonces les voy a mencionar acá qué es lo que vamos a necesitar para hacer la fileteada de un pez. Una tabla de madera de preferencia o de plástico. Un cuchillo bien afilado, un cuchillo que sea flexible. No es necesario que compres un cuchillo muy caro, simplemente que haga el trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es un pequeño corte en la parte de la cola del jurel. Esta parte del jurel es muy dura, así que te recomiendo usar un cuchillo que sea grueso y que esté bastante filoso. El siguiente paso es realizar un corte a lo largo del dorso del pez. Vamos a tratar de que sea justo pegado al hueso. A mí me gusta hacer este corte hasta la cabeza, el jurel, para aprovechar toda la carne que pueda. Ahora, ya que hiciste el corte en la parte dorsal del pez, ahora hay que comenzar a meter el cuchillo más profundo para ir sacando el filete. Te recomiendo que abras con tus dedos un poco la carne del pez y que inclines el cuchillo ligeramente para que cortes a ras del hueso y así aproveches toda la carne que se pueda. Siguiente paso, vamos a hacer un corte en la parte del vientre del pez o en la parte baja. Vamos a hacer justo la misma dinámica que hicimos en la parte del dorso. Hacemos un corte y luego vamos profundizando en este corte con el cuchillo ligeramente inclinado. ¿Recuerdan la pequeña incisión que hicimos en la cola del pescado? Bueno, este va a ser nuestro punto de partida para hacer un corte a lo largo del pez y para poder sacar nuestro primer filete. Sostener muy bien el pez y empezar a cortar a partir de la incisión que ya habíamos hecho. Inclinar nuestro cuchillo lentamente y tranquilamente vamos metiendo ese cuchillo a lo largo de toda la espina dorsal hasta tratar de llegar hasta la cabeza del pescado. Es probable que en las últimas partes te topes algunos huesos, algunas espinas grandes del pez. Entonces puedes darle unos pequeños golpes con el filo del cuchillo para que se rompan y así ya tengas el acceso completo del filete. Finalmente vamos a hacer el último corte para despegar el filete. Este corte es como una S alargada, justo rodeando la cabeza del curel. Y listo, así desprendemos el filete del pescado. Ahora vamos a hacer lo mismo pero del otro lado. Les recomiendo dejar el filete recién cortado en el lugar en donde estaba porque si se lo quitas y tratas de cortar la siguiente cara, la del otro lado, va a quedar muy deforme el pez, queda un hueco y es mucho más difícil hacer la extracción del segundo filete. Entonces les recomiendo que dejen el filete recién cortado en su lugar, volteen el pez y hagan el mismo proceso del corte. Y listo, acá tenemos la segunda porción de carne de curel fresquecito. Amigas y amigos, bueno, así de simple es fileter un pescado curel fresquecito recién sacado y obviamente así aprovechar de las bondades del fruto del mar. Espero que les haya gustado este video, les agradezco como siempre su tiempo y les envío un gran abrazo en donde sea que se encuentren. Y ya saben, nos vemos a la próxima. Muchas gracias, banda. Gracias. 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 Gracias.